No sea irrespetuoso, no sea irrespetuoso, que después Madonna se enoja, Madonna se va a enojar. Yo le digo con esta lluvia, imagínese la gente que está cuchareando en la casa, mirando, tomándose un caldito. ¿Qué querés papi? Hoy te cocino. Hoy cuando llegues a casa está con un chorizo a la Pumarola con puré. ¡Ay qué pesada la puta! ¡Ay qué pesada la puta!